Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado John's First Level creado por John, ¿no? No, creado por JHN Y es un nivel en el que apenas hay nada por hacer, hay que coger un par de objetos, hay que recorrer una distancia y me parece que eso es todo Es increíblemente breve, este nivel es el segundo nivel por orden cronológico de la historia de Tomb Raider 3 Creo que hay un Callejón sin salida ahí abajo No hay ambientación sonando ni nada Otra vez el sonido de los pasos de Lara como si estuviera en el agua Oh, un águila del desierto Totalmente innecesario, pero en fin, ahí está Oh, entramos de gateo Ok Cuidado Puede haber una trampa Eh... ¿Qué coño, tío? Vale, me ha quedado alguna cosilla por hacer, así que... Pero básicamente el nivel acaba ahí, sí De hecho, yo no sé si puedo trepar ahí arriba No Y ahí arriba sí, ¿no? Vale, no, hay que hacerse el backtracking O no Eh... Coger esa munición de águila del desierto es un poco meterse una apuñalada Porque es en plan, ¿para qué coño voy a coger esta munición? Si no hay ni siquiera enemigos a los que enfrentarse Es bastante estúpido En fin Pues esto es todo, gente Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Es un nivel que, es verdad, no tiene ciencia ninguna Normal en un nivel primerizo de Tomb Raider 3 Vendrán niveles mejores Vendrán tiempos mejores Adiós Adiós Últre